... Felicitaciones, les pedimos que se queden quienes entregaron el premio y el ganador del Cita de Oro y vamos a convocar a todos los ganadores para que se acerquen al escenario para la gran foto final y mientras tanto la señora Karina y yo les decimos que damos por finalizada esta entrega de premios, esta octava edición de la entrega de premios Cita a la innovación tecnológica. 11 años impulsando la innovación en los sistemas agroproductivos. Queremos agradecerle muchísimamente la grata compañía que han tenido para con nosotros, el respetuosísimo silencio que mantuvieron a lo largo de toda la velada y el aplauso para cada uno de los que con tanto esfuerzo seguramente pudieron presentarse y tras postularse fueron seleccionados y para los que finalmente resultaron ganadores. Así que el aplauso es nuestro para con ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo encuentro que seguramente será en este mismo lugar, más o menos en esta fecha en el año 2015. Muy buenas noches. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles. Faltan ganadores, por favor, que se vayan acercando si son tan gentiles.